La pelota otra vez para Telechea, insiste con Camacho y se viene defensa ahora, pierna tocando la pelota para Barbieri y continúa el juego. Atención con Rius, le va a pegar, le dio Rius, pegó en el ángulo, pegó la pelota en el ángulo señores, se ha salvado de milagro independiente. Vamos a ver a Siru Rius, que no duda un instante, arma el tiro y lo saca. ¿Te acuerdas aquel tiro de Alemau contra Goicochea en el partido contra Brasilia en el 90? Muy parecido, por fortuna para el Ruso Rodríguez, su poste izquierdo jugó a su favor.